ahí en esa maceta de arriba en esa el otro día que las andaba regando mire que estaban haciendo un nidito los pajaritos voy a ver si están ahí ay si tienen huevitos miren y canijos pajaritos son unos pajaritos chiquitos no se como se llaman esos pajaritos pero cuantos son se miran como unos 5 huevitos que bonitos si son 5 huevitos a ver si sacan voy a poner con cuidado esa maceta ahí donde estaba para que vengan con razón cada rato veo que entran y salen los pajaritos los pajaritos pues por eso y esta maceta ocupa riego pero pues así se va a quedar hasta que salgan los pajaritos yo no sé cuánto tardan en en salirlos en nacer los pajaritos pero ahí la voy a dejar al cabo de esa planta si aguanta muchos días sin agua pues aquí en el envernadero todo se mira bien y aquí no está frío aquí si puedo hacer algo pero tengo la tentación de ir a la tienda yo creo que voy a ir a darme una vueltecita voy a traer un costal de mosh y pues ese es el pretexto más bien que ya tengo tiempo que no voy a mirar las plantas y aunque esté frío pero voy a ir de carrerita ahorita que tengo chanza aquí puedo hacer también algo puedo hacer trasplantes o algo pero ya se me metió el gusanito de ir a ver que hay allá miren las coronas de cristo que bonitas pues yo que ando haciendo por allá en la tienda si aquí tengo en que divertirme ya casi casi las voy a poder sacar afuera ya yo pienso que este va a ser el último frío que va a ser y ya para que florezcan todavía más bonitas bueno ya saqué dos ya las tengo afuera y se ven bien esas dos son casi iguales pero miren que esas que grandes esas flores también lo malo es que aquí como están adentro en el invernadero no vienen las abejas y allá afuera en las que tengo afuera y andan las abejas miren esta que bonita bien grande de la flor apenas está empezando son las primeras flores que está dando pero ya nomás que las lleve allá afuera se van a poner bien bonitas y miren este está floreciendo ay se me olvidan los nombres de las suculentas aquí se le ve este ramito a ver si se le puede porque ya se ven atrás las flores de las coronas pero este este es su flor de este le corte muchas ramitas que estaban colgando para abajo para hacer reproducciones y nada más le dejé esta si es donde está floreciendo si se las hubiera dejado todas estuviera bien bonito pero como quiera ahí le van a seguir creciendo y voy a hacer todavía más plantas de esta quiero poner otra maceta así que cuelgue también quiero ir a eso a buscar macetas colgantes aunque ya ni tengo espacio donde colgar tanta maceta pero a ver que miren esta es una de las que hace como unas dos semanas la trasplante y miren se ha dado vuelo a crecer ahorita en este tiempo es el mejor tiempo para trasplantar y para podarlas pues así van miren ya la la esta begonia quede mucho arretoñado también bien bonita pues bueno yo creo que me voy a dar una escapadita a la tienda antes de que se haga más tarde fui según yo a comprar nada más un costal de mosh pero estas se quisieron venir conmigo había tanta planta ya bonita fui a la love y fui a vivero donde venden plantas ahí compré esta se llama así calloway esta me costó 6.99 y no sé ni el nombre no trae el nombre nomás dice que es suculenta pero no o si es de 4 pulgadas esta suculenta ándenle que ya llegó el agua llegó bien recio el agua miren ya empezó a llover no hombre si el clima está pero bien loco y luego en la love les quería grabar pero el teléfono traía ya bien poquita batería y ni grabé pero había tanta planta y compré esta dice que es un aloe coral aloe se me hizo bien bonito y costó 9.98 este si se la yo creo es casi como la sábila pero ya está grande si no se me hizo caro está bonita tiene como los bordes rosaditos está bien bonita la voy a plantar en una maceta ya como que otra vez me está dando por las suculentas también esta de estas yo no había comprado ya de las que se me quemaron con el calor ya no he comprado si voy a volver a comprar porque no todas son tan delicadas hay unas que si aguantan más el calor como de las que me quedaron pues de esas si ahí las estoy reproduciendo para que me rindan y de esas es de las que voy a estarlas cuidando las que son más delicadas a menos de que de veras me gusten mucho si las vuelvo a comprar pero si no no y pues miren también fui a la Aldi aquí es una tienda de comida pues venden también otras cosas pero esa es ahí voy a veces al mandado a comprar la la despensa para la cocina y estaban todos estos bulbos en especial estos están estaban a dos cincuenta compré este y en total compré siete bolsas pero compré de diferencia y están bien bonitos estos bulbos bien grandes no están secos ya traen unos empezando a retoñar nomás que allí no se miran ya los voy a plantar ahorita porque por lo que se ve ahorita no ya no va a ser frío en estos días va a llover la semana que entra y pues eso está bien los voy a plantar para que de una vez se agarren bien ahorita que está todavía un poco fresquecito el clima este es anaranjado con las orillitas blancas está bien bonito y este peony creo que así se llama son raíces estos de esta planta son raíces y el año pasado compré uno y ya está retoñando compré una raíz así igual y también compré este es un bulbo de dalia miren qué bonita porque las del año pasado las que revisé que tenían macetas estaban bien congeladas esas no van a regresar sabe las que tenía directo en el suelo esas sabes irán a regresar pero entonces ya compré y luego compré este otro lily este dice que son 6 6 bulbos y bien baratos porque en la home depot o en la walmart están más caros y aquí en esta tienda de comida a 2 5 a 2 49 cada paquete y compré más gladiolas de estas que están bien bonitas se ve como de adentro veis y el borde rosita y esto trae 15 voy a poner yo creo que en una maceta y también voy a poner por la debajo de los árboles de júpiter ahí es donde los quiero poner y también compré este otro lily también son 6 6 bulbos de este color ya tengo pero me gusta porque pues me gusta y compré esta otra más estos son 30 estos están bien chiquitos son como unos bulbos bien chiquitos pero traen 30 y así es la florecita estos no crecen tan alto estos crecen chaparritos pero si están bien bonitas las flores pues todo eso tengo que sembrar ahorita miren ahí está mi pila y hay tanta planta bonita pero no ya ahorita si está todo muy bonito pero ya que llega el calor ahí está uno con la lloradera de que ay se me quemó que aquí no aguantan el calor pero están ahorita las canastas con los con los aretes tan bonitas de sabe cuantos colores había a ver si luego un día de estos vuelvo a ir aunque sea para grabar tanta planta bonita que que hay pero bueno pues voy a empezar a plantarlos aquí está el costal de moj y también llegué a la tienda de la la de la 99 centavos quería comprar unas macetas colgantes y estos costaban creo que a 1 99 estos son de la tienda de la 99 centavos pero ya no cuestan a 99 centavos ya cuesta bueno estas eran de 1 99 están corrientillas no están tan tan fuertes pero pues a veces ni las plantas duran pues para que queremos macetas tan bueno yo aquí con mi clima que tengo a veces las plantas luego se acaban y la maceta ya así luego también a veces que vendo plantas pues para no dar una maceta tan cara pues en una de esas y también compré estas están más medianitas pero están como más macizas pero nada más yo quería del mismo color todas pero estaban así todas de diferentes colores esta compré dos ya tengo pensado que voy a poner ahí en esa esas dos luego compré estas dos blancas estas estaban más baratas estas costaban a 1.49 también son así de de colgadera y compré cuatro igual que las blancas pero en verde porque ya no había blancas había más verdes pero todos me gustaron estas blancas porque también estas las quiero poner adentro con unas plantas de interior por eso compré esas dos blancas y estas verdes van a ir afuera y pues eso es lo que compré también compré un costalillo de pit mosh porque en esta tierra me gusta poner a germinar semillas se me hace que germinan bien rápido nomás le pongo un poquito humus de lumbriz y ahí germinan rápido las semillas y pues eso es lo que compré